Estamos aquí presentes en la Villa Primero de Mayo, en la Plaza Principal, compartiendo un momento agradable con los productores de los Valles Cruceños, siguiendo el mandato de nuestro gobernador de apoyar a los productores y qué manera mejor de llegar directo del productor al consumidor a un precio justo en esta tercera versión de la Feria Faval 2022. Tenemos alrededor de 70 productores y adicional a ello, del rubro gastronómico y artesanía, 20 productores más. Tenemos frutas de estación como la manzana, durazno, y también tenemos productos derivados de ellos, mermelada, tenemos pulpa, licores. Bueno, los esperamos, estaremos hoy y el día de mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Por favor, no falten. Nosotros como aprobales estamos muy agradecidos por la gobernación, por el apoyo que nos ha brindado para realizar esta feria, que no es la primera a la cual invitamos a todo el pueblo cruceño que esté presente acá, que nos acompañe hoy y mañana en la Villa Primero de Mayo, en su plaza principal. Y en la próxima, lo esperamos, este es otro fin de semana, en cada uno de nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en el caso de Valle Grande, Mayrana, Quirucilla, y también lo invitamos para el 5 y 6, para el día del carnavalito, en el Distrito 3, a nuestra cuarta feria aeroproductiva de los Valles Cruceños. Muchas gracias, pueblo cruceño, y vengan, disfrutemos de la gastronomía, de la sanidad y de la producción de los Valles Cruceños, producto auténtico del productor al consumidor, para reactivar la economía del vecino y del productor. Muchas gracias.